Esa camisa, 200, don de bombón. Esa coja, tú sabes, me la pasé por una promoción, la bermuda, el hielo, don de bombón. Todas las ropas que ustedes ven con esa portalita y todo eso, don de bombón, don de bombón. Mi gente, hoy nos encontramos aquí, hoy nos encontramos aquí con uno de los más duros, mi gente. Ustedes saben qué es lo que es, el buggy. El chamaquito que la prende de verdad, estamos activos con el coro de los fundíos. La película. Oigan que lo que, oigan que lo que. Es tu nuevo contenido, oigan que lo que. Él me va a hacer preguntas y nosotros vamos a responder y ustedes en los comentarios para el próximo video, ustedes dejen su pregunta ahí para ver lo que ustedes quieren saber de uno. Buggy, la primera pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes que son contrarios y hay enemigos con ustedes y hay unos sonidos medio raros con el team, qué sé yo, ¿cómo se llama? Porque se me olvidó. El team Kokolo. ¿Qué es lo que está pasando? No está pasando nada, pero que no lo conocemos. No lo cono... ¡Diablo! No lo conocemos, no lo conocemos. Y me di de cuenta que lo cono... Qué difícil, me la pusiste ahí. O sea, ellos dicen que han visto el video y ustedes no bailan. Habla de eso, que lo que, ponle claro. Salta... Dile, salta con la siguiente pregunta, porque esa gente no lo conocemos, no sabemos, no. No son obris, pégate más, mi amor. Me dijiste que iba a poner la vaina claro, Buggy. Me dijiste en el punto, mi gente, voy a poner la vaina claro con el coro mío, que soy yo que la aprendo ahora mismo. Háblame de los proyectos musicales tuyos. Ahora sí. Vean que lo que estábamos en par... en baja de la música, haciendo la diligencia en los Tito, eso era lo que estaba pegado. Ahí está la Toki Fundillo, que ya está pegado. Ahí anda Steven Fundillo, que está pegado. Ahí anda Dillon también, que anda Vidalcísimo. Anda Amadillo Poday, que anda Dago el Diablo. Y ya estamos pegados en Tito, ya. Hay pila de contenido. Hicimos un video musical el viernes. Y el disco sale el miércoles para YouTube, en mi canal. Otra pregunta, ¿qué tú le das a la gente para que te apoyen a ti o te están apoyando orgánico? Me están apoyando orgánico. Yo veo que uno es fundido, yo le llegan a uno así, la humildad de uno en verdad que tiene a uno aquí. Para que estén claro. ¿Tú crees que el nuevo tema, el nuevo tema que tiraste, ¿tú confía en ti, manito? Yo confío en todo, manito. Yo confío en todo. Lo que pasa es que tú sabes que la música no es así. Esto es el tiempo de Dios. Lo que hay que hacer es pila de música y su diligencia. Y ya, pero si yo, ojalá yo, no sabes cuál es la vuelta para pegar un solo, para soltarlo. Yo la abordo. No abordo. Bugui, ¿qué es lo que con las mamichulas y las mujeres? Porque esos tatuajes que tú tienes llaman demasiado la atención. ¿Qué es lo que? No, no anda en desorden. No anda en desorden. ¿Tú andas en desorden de verdad? Demasiada chica. Demasiada chica. ¿Qué tú le dices a Bugui? ella tiene que salir obligado tú has hecho trío con mujeres porque tiene que ver que tú eres un chapaquito ¿cómo es? de todo, de todo, de todo pero todos los días normal, la normal, la normal ¿cómo es la unión de Tukiti y tú? bacanísimo, a nivel de redes Tukiti no, la Toki, la Toki la Toki, ¿qué es lo que es con ella? en los proyectos la Toki es la loca mía normal, al 100 loco, tú sabes que aquí hay muchos fanáticos que te han visto a ti en las redes en mi entrevista y te he llamado mucho la atención te van a ver ahora de nuevo, porque me han pedido entrevista tuya ¿qué tú le dices a esa mujer, a esa fanática? ¿qué es lo que? a ti, eh a ti, la mujer la mujer dime de nuevo, dime de nuevo te han visto en la entrevista mía y te he llamado mucho la atención en el compartido de los tatuajes ¿qué tú le dices a esa mujer, la fanática, real? yo le digo, el buggy en las redes sociales, en todos los lados que me tiren de una vez pero tú le bregas de una vez, loco en automático si están peluches bajen pa' acá mirenme, soy yo la que la depuro si están peluches, tienen, tú sabes, un booty grande y sueltan cuarto ay, bobo ¿cuánto está cobrando la Tokiti? la Toki, por video musical por video musical real, hay que ponerle claro a él si, si, si no, hay que decirle porque tengo mucho nuevo talento aquí oigan que lo que es la Toki, la Toki la Toki fundió, la Toki fundió por video, por video musical los nuevos talentos así de aquí del bloque seis mil pesos los nuevos talentos seis mil pesos por los nuevos talentos ya lo artista mi loco, pero tú te ha dado duro ella está pegada, manito ¿ella? oh, pero la Toki pues yo estaba con ella en el milca, en la escuela ella va al hermano mío del colegio con ella desde que yo llegué ay, la Toki, la Toki, la Toki, la Toki la que va a ir lentito, la más fundida manito, está pegada a ella Boogie, el flow tuyo donde tú lo sabes y de que viene ese flow que tú viste así natural o sea, el flow único aaaah, que es que me gusta vengan a la cama, Tony y a de lleguenle a esto creo que como que uno anda todo en verdad yo que estoy en una paga allí donde Bombón donde Bombón donde Bombón Bombón era humilde, real era humilde Bombón, Bombón esta camisa yo la compré de Bombón esa camisa doscientos donde Bombón esa coja tú sabes me la pasé por una promoción la bermuda hielo, donde Bombón todas las ropas que ustedes ven con esa portalita y todo eso donde Bombón, donde Bombón o sea, que tú eres un chamaquito humilde, real a dos por quinientos tú dices la verdad tú eres humilde, real sí porque hay mucha gente que dice que yo le he hecho entrevistas mucha gente que dicen cuando yo llego al parque cuando yo llego al parque que yo llego a cambiar la vaina los menores todo el mundo se me ve vos que donde tú mangas ese pantalón 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 cuando yo me ven donde Bombón me dicen de que el bobo que está yo le veo aquí que yo como la pregunta que quieren todo el mundo quiere saber con los tatuajes tuyos que tú llamas mucho la atención cómo tratan la policía aquí cuando están haciendo enredadas antes de ser famoso yo vivía en Juanita en el destacamento de aquí de los alcaldes yo vivía ahí todos los días Amadillo sabe que teníamos pila de videos yo tenía un video el debo Patiño y lo tenía encendido prendido el blog que dije dame compro un vino se le compro un jarón de vino a los tres días preso después nos soltaron después de un mes y el video se quedó prendido todo el mundo y el buggy el buggy allí en Juanita empaquetado cada vez que me veían lo que pasa es que hay par de ADT que son Uy ya me conocen cuando me ven el artista está feo con lo que saben a veces lo veo hasta vestido normal mangue ahí mangue ahí su juguito y ahora cómo te tratan ahora que te ven no normal yo lo veo y cuando no me ven que yo pasen yo lo voceo Wai fulano que lo que Adolay ya estamos bacanos tenemos pila sin caer por eso la gente en el barrio te tratan que tú eres un malo o tú eres bueno porque de verdad tú eres un chamaquito humilde tú me entiendes y tú tienes un corazón sano cómo te tratan la gente con este tatuaje que tú tienes el buggy altita es que ellos dicen el buggy tató el buggy tató el buggy tató el buggy tató es verdad es verdad antes antes tú ya tomó lo coro real vila todavía pero yo quiero hablar pero yo quiero hablar no todavía todavía se hace un toyo para donde de ayer si es un toyo la gente me dice que si tú eres soltera o eres casada la gente me dice que si tú eres soltera o eres casada mírenme yo no soy soltera yo estoy comprometida ¿sabes? ¿tú tienes novio? yo no va yo no va pero que yo pero que que no me importa para donde yo quiera es donde yo quiera es donde yo quiera pero que es donde yo quiera porque yo soy la toque yo soy única única flow ¿qué es lo que tú estás haciendo? mira güey que si tú peleas mucho con ese flow que tú tienes de malona que si tú peleas pida yo lo que tú sabes llego a los lugares de que es Parigüaya para que invente a uno tú esa flow salió con Pau y yo ¿tú has rajado cara o loco en tu vida? no porque es que yo no tengo ese corazón ¿tú has peleado? claro que sí ¿por hombre? nunca ¿tú eres soltera? digo tú eres celosa oye yo lo sé lo atacó en la sombra ¿es verdad? pero tú eres soltera lo mismo no claro se llama Chacún Elkira en Instagram por si lo quieren conocer ¡Chacún! ¡Chacún Elkira! ¡Voy! 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 espérate llegué ahora cuentenme cuentenme es mentira es mentira es mentira es mentira es mentira es mentira la tiene la tiene la tiene el novio de la toque way toque tiene que ser la verdad está preguntando a ser real ni más ni menos si ha puesto bonito el en flow bacán yo dure cuatro años sin pareja porque yo fui una sufrida yo no tengo mucho con él dos veces pero he hablado con él un me pico en verdad y ese mi amor tú te esperas de toque tú te sentí tú ten sentimiento con hombre pero tú me dijiste a mí pero tú me dijiste a mí que todo el sentimiento con hombre yo te dije a ti que yo no andaba en sentimiento pero que llegó uno más loco que yo que me me sube el morbo no lo sube por darle patraco no te están viendo bien ahí pero ya no te gusta más que te den pregunta caliente no es que por donde más te gusta que te lo que te gusta más que te den real en mí me meto tú nunca intentado que es que no porque si me dicen no porque porque hay muchos hombres que sabe que le gustan por el morbo tú me entiendes tranquilo ya tú hablaste déjame hablarme está haciendo por favor tú me lo corta un no tengo en vivo que también a toque si todo que no pregunta por sobre todo que no pregunta cómo te cómo te gusta vestir a ti en cuera o con ropa seria no de toda clase mira llega de aquí llega de aquí me veo mira voy llegar a esto te voy a poner el mudo que no habla oye que lo tiene apretadito tú le estás llegando toque otra pregunta caliente porque sabe que nosotros somos calentones cuánto aquí en el barrio cuánto tira tú te ha dado en el barrio que no el carrizo bueno te voy a decir aquí en los cercanos sincero sincero te voy a decir aquí en los cercanos tranquilo óyeme al único al único que yo aquí en los cercanos a un chamaquito qué familia de aquí de la niña aquí porque los hombres que a mí me gustan nada menos no me gustan aquí porque aquí para soltar es verdad ese solo de verdad este palomito como se llevan ustedes real a veces ustedes se quillan real o se llevan bien siempre quiénes 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 la conseguió novia buggy tú pero qué te estoy diciendo soy yo que la depura soy yo que la depura cuando tú la depura tú dices mira eso no te conviene a ti dale banda tú te das cuenta cuando las mujeres son cueritos sí o no que se llama de cuenta cuando la muestra son cueritos sí o no es que claro que sí depuramos una aquí 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 no toma 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 me da es que el que el que él quiere el que le da entrepita para el sol pero diablo toki media hora de ella en la vista y yo no salgo uuuu ¿qué partida? toma mi amor tome otra pregunta quieren no dásela a él ¿qué posición te gusta que te pongan? yo no lo digo porque porque si lo digo me va a partir la boca el marido mío no eso es hombre no tú sabes que tú nuestra maquita que baila eres del medio o sea no eres no eres de que te la busca que eres del medio de bailar como te gusta que posicionó de este poder real yo no lo digo la tautica que no lo quiere decir la plata marquita roja coge el micrófono para decirte algo que yo lo voy a decir de posicion te gusta que te digo vamos que pongan los way no 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 es no no como carlos durante la nueva de ti ya que lo que manito tú me está escuchando es un contenido sencillo esto para curar no ella no hace nada de eso es una cura de toda la gente se cubre en ese tamaquita te quiere pilates y va a gritar ya casi me está aquí está tranquila por ti llévate de mí pregunta para ti picante manito al favor como tú pones la mujer y qué tú le haces nada me lo que me gusta es a boca abajo encima tú le copió la mujer en la boca todo el besito negro real sí 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 lo ha dado boobie oye que lo que manito la mujer a ti mujer que está tenido porque tú la cogí en serio con mujeres real o un pasatiempo como así así yo como las chicas las mujeres tú la coge no sabes que ahora mismo nosotros no estamos en sentimientos no yo soy el más sufrido manito como tú coge las mujeres en serio o una chelcha no depende yo tenía ocho meses en serio con una chica frisado chilling 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 con ella no más no la voy a mencionar no la voy a mencionar no 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 ella sabe quién es pero en verdad yo estaba frisadísisísimo pila y con los panas yo hacía coros ni nada yo estaba con ella a las ocho me acostaba me llamaba el loco y le habló me enseñé a fumar no podía salir porque era un bobo y para no discutir yo estaba chilling hay mujeres que están hay porque le bajé a la música hay mujeres que te han dicho pa yo quiero que tú te me tranquilices ya y esté en serio conmigo vamos casando y toda la vaina esa misma chica claro y en verdad no ya no estamos más pero ya lo tuyo es música y calle ajá música el bandidaje normal bien te oyen que lo que aquí lo el carrizo destacamento de pantoa si ustedes ven a buggy que te lo van a ver porque tengo par de paname que son policía aquí chamaquito de música verlo bien miren atención tolentino atención tolentino no se nena es sin hablar malo a los argentinos ese chamaquito de música si ustedes lo van por ahí tolentino y toda la vaina tolentino cuando me vea por ahí una foto me la pide normal la vacanería chili no 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 tú no tú no tú está casa el problema pero que el más mejor el más mejor que lo que con el buggy tú lo que tú lo queremos un niño no 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 es que hablamos vaina plebe aquí güey te voy a enseñar algo mangalo seguridad de nosotros ven acá ven acá dile algo que es lo que dice en esa gente dile que si hay que amarrarlo la marraga ellos saben güey negro que lo que es no sé lo que están estoy viendo todo fundido la paz apunta pregunta para cara de brega toda su está aprobado van sustancias prohibidas no 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 y no 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 Wey, nosotros lo que fumamos es creepy. ¿Verdad? Esa pregunta. Esa pregunta. Es mentira, la creepy, la creepy, la creepy. Wey, la pregunta bacana. Para terminar este contenido. Aparte de eso, mire, mire, le voy a explicarlo. Bájalo, venga. Dale, Marín. El buggy, el tito, ¿ustedes le llegan? Nosotros somos tito, entonces nosotros somos... Con ellos que me tienen colao en el tito del diablo, yo lo que canto. Para que estén claro, lo que tenemos colao a la mala es que hasta cocotazo le tenemos que dar veces para que grabe con nosotros. No, me tienen en zozobra, que suerte es música, que suerte es... Yo no estoy pegado, es... Porque yo no quiero. 17, monte abajo, monte abajo. Ay, ven, baja para la favela de los... Que donde se armó en los testigos, apodado el 17, pito a pito, que aquí que se pone feo. Ya apodado el 17, pito a pito, que aquí que se pone feo. Y 17, monte abajo. Y 17, monte abajo, monte abajo, monte abajo. Y 17, monte abajo, monte abajo. Pum, pu, pu. Baja, ponde más mal, si tú quieres encender. Pum, pu. Pero déjame a usarlo, déjame a usarlo, miren, ustedes le llegan. Nosotros somos la mejor familia. Aparte del timbre, que compartimos pa' todos los lados, es pa' todos los lados. Aquí no hay controversia con nadie. Es que nosotros no somos tim, nosotros somos familia. Javier, lo que te iba a decir. Pum, pu. Pum, pu. Pum, pu. Pum, pu. Pum, pu. Pa' que ten claro. Lo que te iba a decir. Andamos en tim, andamos en familia. Lo que te iba a decir, Javier, que a veces tú vas a decir que, 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 uh, armé en el tim, junta en la gente, que, tú el tiempo estamos juntos, manito. Tú el tiempo, tú no ves que tú. Tú el tiempo, tú el tiempo, nosotros dormimos juntos, hacemos de esto. La toque se levantó a las siete de la mañana, yo me levanté a las seis. Yo la llamo, aunque tú estás, te fui a buscar, cuando tú nos llamas, tú no ves que estamos todo el tiempo. Siempre estamos aquí, siempre estamos juntos, no solo. Nada activos, mi gente, denle consejo a la gente que andan ru-la-la y ponad, y a la vaina y están activos. Egan, que, que, que les voy a dar un consejo. El que ande es élite, que siga élite. Y el que esté loquísimo, que siga loquísimo, que lo hagan de todos, que se van a morir un día. ¿Dónde compran esos tragos ustedes? ¿De dónde lo compran? la que nos pone lo que hicimos de verdad con 75 y con sus 100 pesos y dejen su like